Aurelio en Las Villamizar Aurelio en Las Villamizar Para que nos contes un poco de tu historia Y sobre todo hoy en día para hablar de Aurelio en Las Villamizar Un personaje soñado y que te cae como anillo al dedo Sí, pues primero es que esa serie Las Villamizar Tiene un ingrediente muy especial para mi vida Y es que fue el primer personaje que interpreto después de pandemia Es decir, después de que pensamos muchos, todos de nuestro gremio Que no sabíamos si íbamos a tener la posibilidad de volver a trabajar De volver a actuar Entonces pues evidentemente tiene para mi un ingrediente personal muy especial La posibilidad de ejercer el oficio en una serie que me parece maravillosa Por su historia, por el contenido que tiene Por la dirección de Mateo Stidelberg que también la escribió Y por el combo de actores con el que trabajamos que es una belleza O sea, yo veo a un Claudio lleno de gratitud, de orgullo Por estar en una producción mágica Porque realmente es una producción novedosa Hecha con calidad y con grandes talentos como lo dices ¿Qué tal este trío de niñas? También con las que te ha tocado compartir escena Háblame de estos tres mujerones que se están robando también el show Primero son compañeras de trabajo extraordinarias Segundo son unas actrices completamente comprometidas con su trabajo Cada una en su rol lo interpretó de manera exquisita, extraordinaria Es súper profesional Y particularmente con Shani, que fue mi compañera Que interpreta el personaje de Carolina Villamizar Pues quiero decir que difícilmente en los 17 años que llevo haciendo esto He tenido una compañera tan profesional y tan generosa como ella Aparte de eso, pues es que esto es una historia de espías En 1800, protagonizada por mujeres de empoderamiento femenino Es decir, tiene muchos ingredientes novedosos La fotografía es preciosa, son cuadros renacentistas Es decir, es un producto muy arriesgado Lleno de poder, de riesgo a la hora de producir eso en la televisión nacional Entonces claro, todos estos ingredientes hacen que yo me sienta privilegiado De hacer ese proyecto Y es extraño que una serie de época sea de ficción Porque en la época siempre estábamos acostumbrados a que era Olívar Santander, lo que pasó, había referentes Pero aquí hay una serie de cero escrita por Mateo Que él dijo, bueno, vamos a hacer este homenaje a la mujer de esa época Que todos sabemos la opresión y el amarro en el que vivía Totalmente, entonces pues Me siento orgulloso, me siento orgulloso, me siento privilegiado Y me siento feliz de haber comenzado nuevamente a ejercer el oficio Con esa producción que ahorita está live Bueno, y alrededor, mucho talento Alrededor tuyo Y también liderando ese barco Y ese líder quiere manifestarse Elo ahí Elo, en esa cajita Hola Claudio, querido Bueno, qué lindo saludarte ¿Qué otra cosa puedo decir que no sepas? O que no te haya dicho Sabes que eres de los actores con los que más disfruto trabajar Creo que eres de los actores más talentosos que hay Agradezco inmensamente que hayas tomado la decisión de estar en este proyecto Eres además una de las personas más dulces que conozco Un tipo con una disciplina admirable Con un compromiso y con un respeto por este oficio que es de admirar Te mando un abrazo gigante Te quiero mucho y espero verte pronto Bueno Para mí trabajar con Mateo Fue un honor y lo digo de verdad Porque si él me dice eso Yo pienso eso y más de él Me parece una persona brillante Me parece un director con una intuición poco común Para dirigir actores Y también para dirigir su puesta en escena Y me parece que además somos contemporáneos de edad Es una persona que ya está realizando Escribiendo sus propios proyectos Dirigiéndolos Y que además como pocos Tiene la sensibilidad de guiarte en el proceso De hacerte crecer De ponerte problemas Sin nunca lastimarte Sin agredirte ¿Me entiendes? No es Si nunca está tratando de probar nada Sino de acompañarte y llevarte de la mano Y decir vamos a crear juntos Y él dice que por haber tomado la decisión de estar en el proyecto No, yo siempre quise estar Por eso creo que nunca había hecho tantos castings Para estar en una producción Seis castings Sí, sí, claro Es decir Iban pasando los castings Y yo me comprometí conmigo mismo Dije esto me lo gano O si no pasa Al menos no quedo con ningún cargo de conciencia Es decir lo di todo Si no quedé es porque pues ya no me tocaba Sí, diste el 100% Varios detalles en la producción Y quiero hacer una pregunta En este tipo de historias Cuando vos como actor llegas al camerino Te cambiaste maquillaje Y ya te miras al espejo caracterizado Hay un chip que debe aparecer ahí Porque es que O sea ya el traje Las facciones El maquillaje La barba El pelo Poseidí de inmediato Sí No digo que sea fácil Pero estás ahí ya más cerca del personaje Desde afuera hacia adentro un poco Sí Esta serie Particularmente tiene esos ingredientes Hay todo un universo diferente a la vida cotidiana ¿Cierto? Y evidentemente el vestuario Es decir el ensamblaje El maquillaje Los sets La ambientación Todo eso permite que el sueño Que la ilusión Que la ficción Porque finalmente Eso es lo que cada vez más estoy claro que hago Ayudar a construir ficciones Es decir sueños O como ventanas A otras dimensiones Que le permitan a la gente Vivir esas vidas alternas A través de lo que hacemos nosotros Yo soy un entretenedor Y estoy muy en paz con eso Y me gusta Amo lo que hago ¿Entiendes? Entonces eso hace parte de esa fantasía De ese sueño De ese finalmente creo yo De ese niño Claudio Que desde niño Quiso Tenía un amor profundo por la fantasía Por los sueños Entonces Y me dediqué ya de grande A hacer pues A construir sueños Y me gusta que esos sueños Sean verosímiles Que la gente Los vea reales ¿Entiendes? Oye que lindo Como ve su arte Me creció mi muchacho Es que Es que de verdad Es un apasionado Es un Claudio De juego limpio ¿No ves? Es un apasionado En su oficio Y eso se le nota Y en cada poro Lo respira El colegaje me ha gustado Me gusta El combo Porque tienen una nobleza Donde se admiran sus talentos Y no es echarse flores por echarse No Nace del corazón Hacen honor A ese trabajo tan bonito que hacen Y aparece Otro compañero Que también Decidió manifestarse Muchacho Yo tengo que confesar Que una de las mejores herencias Que me dejó Haber participado En un proyecto Como Las Villamizar Fue haber conocido A Claudio Cataño Compartir escenas con él Fue precioso Porque no hay actor Más dedicado Más disciplinado Más noble Más bondadoso Y más Cuidadoso Con su arte Eso Ya es una ganancia Pero más allá de eso Yo tengo una mejor Que es Que Se quedó siendo Mi amigo Yo a ti te adoro Te amo Te admiro Y me quiero ver siempre ¿En qué andas? Cuando termines esto Nos vemos Papacito No Pues ya Que es Oye Esto está muy No es normal O yo No sé Estoy un poquito nervioso Porque ¿Estás emotivo? Sí Porque es que Es mucho afecto De personas Que Me parecen De sobremanera Especiales Ya que es un tipo Talentosísimo Y disfruté mucho Trabajar con él Me pasa un poco Lo mismo Más allá del tema De los elogios Profesionales Hay una cosa Yo también rescato Haberme llevado Una amistad Particular y personal Con él ¿Entiendes? Que eso no es tan común Si uno lleva Uno se lleva muy bien Con los colegas Eso no Pero crear lazos Que perduren Más allá de eso No es algo muy normal Ahora Te quiero decir Después de que yo terminé Las Villamizar Yo vivo Al lado Del teatro Donde él trabaja Que es el Teatro Petra De Pablo Rubiano Yo vivo exactamente A una cuadra De ese teatro Y terminando Él me dijo Oye voy a hacer Temporada El labio de liebre Que es una obra increíble Tremenda Y fui a verlo Y yo no sé Si fue porque fui o no Pero o sea Fui a ver su interpretación Y que como yo salí Diciéndole Oye O sea yo sabía Que eras increíble Pero me parece Que eres una bestia de actor Como Eso Tengo y después De pronto me llama Y me dice Oye que estás haciendo Vamos a tomarme un café Y pasa En un carro muy lindo Que él tiene Y me recoge Pues yo ando sin carro Entonces Y Jack no hace esto Con todo el mundo Jack es una persona Muy cerrada Reservado Y hermética Y exclusivo También con sus cariños Claudio Nos enteramos De muchas cosas Retos Que te tuviste Que enfrentar Al asumir Este personaje Y es que Definitivamente Bueno Una cosa Es el lenguaje Que no es fácil Meterse En otro mundo Y en otra época Pero también Que pasaba Con los caballos Yo le tengo miedo A los caballos Si Si Les tengo mucho respeto Me parecen preciosos Pero les tengo miedo Porque son animales Muy fuertes No me parece Que sean mascotas Claro Hay gente que entiende La relación Y que desde niño Está acostumbrado Yo soy completamente citadino Entonces yo vine a ver Un caballo Por primera vez A los 17 años Es como ¿Qué es eso? Y de repente Arranco a hacer producciones Donde me toca Montar A caballo Y de pronto Me dan caballos Que son briosos Y todo eso Entonces claro Yo voy llegando Al set Como buenas ¿Cómo están? Buenos días Tan, tan, tan ¿Cuál es el caballo? Sí, claro Siga, siga, siga Hermano Entonces voy a subirme De pronto el man Entonces yo es como Uy, pues no Pero está bien O de pronto comienza a cocear Con las patas Como yo Pero es que ¿Eso qué significa? No, no Eso suba Pero el caballo Está bravo No, es que Si para las orejas Estaban No, no La comienza todo eso Y yo soy Pero No, no Eso hágale, hágale Todo bien Vamos a rodar Y después te dicen Que no sienta tu miedo Porque él se da cuenta De tu miedo Entonces ya estoy así ¿Me entiendes? Hasta que me pusieron Un caballo Supremamente noble Era viejito Era chiquitico Eso Me miraba con ese ojito Así Y era como O sea, es decir Era como Haga lo que quieras hermano Yo no voy a hacer nada Estoy tranquilo Y entonces Claro Ese es el mío Y otra Era como un ponicito Claro Entonces incluso Yo parezco que me subo Porque yo aprendí a subirme Así En ese caballo Yo me subía De un solo brinco O sea, todo el mundo Era como Este man ¿En qué momento hizo esto? Claro Era con ese animal Después me ponían otro Y era Eh, no Tiene que ser ese Tiene que ser mi viejito Ese ya hizo casting Y quedó Y lo otro que decía Sandra El lenguaje Porque muchos a veces Sí, el lenguaje de época Tiene un tono Y un tono Pues así se hablaba Me imagino yo En esa época Pero vos decidiste No cambiar Una coma Lo cual Dificultaba muchísimo Más tu día a día La memorización Estudiar cada coma Cada lengua Porque uno dice Bueno, lo pongo coloquial Y lo hablo a mi manera Y hago el texto mío Pero vos tomaste una decisión Y la respetaste Es que me gusta Sí Me gusta mucho el tema Del texto Con los años Eso ha sido Uno de los Pilares de estudio Que he hecho Y a eso voy Y eso también nace Desde que yo hace cinco años Que también vamos a hablar de eso Llegué a trabajar Con el maestro Robinson Díaz En la obra De La Dama de Negro Que es lo que voy a volver A estar en temporada Ahora Junto con él Que también Eso siempre será un honor Se alterna Sí, nos alternamos Cuando el maestro Me llama A hacer teatro con él Pues estamos hablando Ya de un quilate pesado Pesadísimo Sí Además yo lo admiro Desde hace mucho tiempo Y yo tuve la fortuna De hacer un taller Con él cuando yo tenía 16 años Yo lo conozco De hace mucho tiempo Pues a mí eso me cambió La vida completamente Y una de las cosas Del estudio con él Cuando me cogió Y me dijo Venga Yo lo voy a entrenar Para que usted haga El personaje que yo hago Entonces fue sentarme No, no fue sentarme Al contrario Fue pararme Durante tres meses A trabajar Diez horas diarias Como trabaja él Sin descanso Haciéndome pasar el texto 30 veces en un día Una obra completa De dos horas De hecho ahora En los ensayos Él siempre va subiendo Como el nivel Entonces ahora En esta ocasión En el remontaje Ha hecho que cada uno Un día voy yo Un día va él En su sitio De entrenamiento Él pasa la obra completa Solo Sin nadie Diseñando Y dibujando todo Con la imaginación Me hace hacer lo mismo Entonces la obra Se volvió El ensayo Un monólogo De dos horas permanente Entonces a eso voy Me propuso siempre Ese reto No necesitas cambiar nada Siempre y cuando Integres eso Entonces me parece Delicioso poder trabajar Eso con ese tipo de textos Y además esto era Una serie de texto De esa forma Y esa obra Yo vi esa obra Y quedé con la boca No la vi contigo La vi con Robinson Y de verdad Pero me la voy a repetir Para vermela contigo Claro Hay que disfrutar Otra vida Que le da al personaje Pero lo nombraste Lo invocaste Y pues bueno Él hace su aparición Llegó Ahí está El maestro Lo que puedo decirte Claudio Cataño Es que es un ser humano Maravilloso Y que es un actor Joven Al alza Impresionante Un actor Que va a dar Mucho que hablar En el país Y que me place mucho Poder trabajar con él No solamente En las producciones Que he hecho Sino también Ahora en La Dama de Negro Lo van a ver En vivo y en directo Actuando en teatro Y es Maravilloso Es un actor Que tiene Mucho, mucho futuro Y que hay que cuidar En Colombia Y que Yo creo que es calidad De exportación Es pura calidad De exportación Es un actorazo No pues Bueno También es porque Me quiere un resto Él Pero tampoco es mucho De decir eso De todo el mundo Tampoco Porque lo conocemos Lo fregadito que es Pero es que Mira Cuando yo llegué Con él Siempre lo he admirado Porque es que Difícilmente Hay Tal vez Él Y alguien más O dos más Han hecho tantos Personajes icónicos ¿Me entiendes? No es como que Hizo un personaje Y guau No, no Es que cada vez Que se paraba Es como Eso Pero sabes De que me di cuenta Que fue lo que me pasó Y me sorprendió Y por lo cual Estuve absolutamente Dispuesto A entregarme A ese rigor Es que No era algo Que él me exigiera Algo que él hacía De repente Él Cuando me estaba Hace cinco años Enseñando Pedazo a pedazo A hacer la obra A veces no Yo no entendía Muchas cosas Y él me decía Espérese un segundo Y se paraba Y comenzaba A hacer todos los personajes Y de pronto Cuando yo llevaba Llevaba media hora Viendo a este señor Haciendo todos los personajes Era Ok Yo me meto Mi ego En algún lugar Donde no estorbe Me callo Y aprendo Cómo trabajo Un grande Que es rigor No es Más allá del talento Es un tema de rigor Sí de obsesión Es que no hay Creo que no hay otra manera Eso que estás diciendo Se aplica En muchos ángulos De la vida No solamente En lo profesional Porque si tuviste Un referente al lado También desde muy pequeñito Que viste trabajar Que trabajaste con él Fue este señor Que va a aparecer En esta imagen Miren esta belleza Dios mío Pero parece Artista No, no Parece James Dean Parece Que facha Mauricio Cataño Un hombre Grande En el ojo En la fotografía Un pionero De estas artes Claudio Y tienes la fortuna También De llamarlo Papá Mi viejo Mi viejo Mi viejo Sí Tengo una relación Muy linda con él Alguien me preguntó Hace poquito Creo que de acá Yo tengo una cosa Con mi padre Y es que me di cuenta Que creo que nadie Celebra con tanta honestidad Y tanta felicidad Cada triunfo que yo tengo Como si fuera de él Eso es mi viejo Y tengo una relación Muy bonita con él Un diálogo muy particular Más de amigos Que de un tema De jerarquía Sí, sí, sí Es mi amigo Y es alguien Que me cae muy bien Más allá de los afectos De sangre Que van Por inercia Es alguien Que al día de hoy Siempre que me encuentro Con él Me divierte Profundamente Con sus ocurrencias Con su ritmo Con su acelere Como el mío De pronto como que me veo Y me pasa lo mismo Después yo O sea Estoy con mi hijo Y me veo siendo igualito A mi papá Y es como Bueno Bajemos una marcha Dijiste algo chévere Porque una vez En los papás Pues sí Son los papás Y hay que quererlo Pero qué bueno Cuando uno al papá Le cae bien O sea Me cae bien Mi cucho Hay un bacán Como persona Más allá de que sea mi papá Y eso no lo puede decir Tampoco todo el mundo Sandrita Qué rajera Llegar a esa complicidad Qué chévere Me gusta Mira esta imagen A ver Bueno Ahí Este muchacho Ya no está así Ay Eso fue así Un anito nomás Este muchacho Ya no está así Ese muchacho Como ha sido Esta experiencia Descríbenos Esa experiencia De ser padre Ahí está el punto Siempre que intento A mis hijos Decirles Lo que siento por ellos Siempre me toca Decirles Bueno Les voy a decir esto Sin embargo Quiero que entiendan Que es que no existe Este lenguaje Aquí en este En este plano Existencia No sé De acuerdo a las creencias Particulares de cada uno Que a mí al menos Que me alcance Es como que siempre Siento que las palabras Se quedan cortas Se quedan cortas Es como un suéter cortico Que queda ¿Sabe? Como que no alcanza A cubrir completamente Desde luego creo que Y cada vez lo voy a entender Es lo más importante Que me ha pasado en la vida Tanto por lo que me dan Tanto por lo que me dan Claro Te van a llevar de viaje Absolutamente indispensable No olvido En las redes En tus redes sociales ¿Cómo son? En mis redes sociales Mi Instagram No tengo más Que es Claudio Catano09 Claudio Catano09 No tengo más redes sociales Claudio Catano09 Te va y él lo va a agendar Para decirle Dónde compran boletas Pues Claudito Mira Ha sido un placer Verte de nuevo Gracias He hecho un hombre Un director Un padre de familia Un compañero de vida Y bueno Me llevo una sensación En mi corazón Gigante de amor De afecto De admiración Y de una cosa Casi que paternal Con toda esa generación De Juego Limpio Donde estuviste ahí Haciendo tu personaje Y aquí las gracias Las damos Con un bravísimo Bravísimo Claudio Catano09 Muchas gracias Hay regalitos Hay pocillos Hay regalitos El regalito El regalito ¡Galito!